Al primer asalto de este combate a 8 Esa pelita bien parea a ambos peleadores Físicamente, altura Es una pelita que va a ser buena para observar El niño con esa defensa bien cerrada Completamente cautelida Cautelillo sabe que el telegrino está de frente a su rival Ninguno de los dos está tirando Está todo el mundo respetando Yendo la manera de cómo entrar a su rival Sabes, cada uno que tenga un rival fuerte de frente de ellos Y yo sé que van a estar inteligentemente Round por round en esta serie ¿Qué es lo bueno ahora quien toma la iniciativa en este primer asalto? Sí El niño tirando a la izquierda Pero quedándose en el aire Sí, lo buen ya Buen trabajo de guardiama Trabando doble ya Que es la manera común de hacer A mí que buscando colocar esa mano izquierda arriba Y si tú me dejas hablar Y decirte lo que yo estoy viendo En el sentido De que lo poco que he visto en el indio Se ve mejor Boceado en cuestión de cómo colocas Más preparado en cuestión de combinaciones Que guardemar Pero sé que guardemar es un boceado fuerte Sólido Y su mano fuerte Es su ancho de izquierda ¿Qué es lo que eres el indio? ¿Qué es lo que estoy viendo? Sí, el indio De lo que estoy viendo Lo poco que estoy viendo en estos minutos De primer asalto El indio es un boceado inteligente Enfocado Está tirando los golpes Como tiene que poder Cidarlo Y él colocado Boaldemar Boaldemar Tiene su mano Y que es la sólida fuerte Como lo estamos viendo en esa manera Pero en cuestión de movimiento Y estilo Yo creo que el indio Es que se ve más peleado Pero bueno Boaldemar Tiene su favor Iván La pegada Sí, el pegador siempre tiene Hasta el último segundo Prácticamente Hombre que tiene poder Que tiene fuerza En esas manos Pero ambos tienen la pegada Pero la diferencia De el indio Que tiene pegada Que la tiene más rápida En sus manos Que A la Están buscando Mota de la izquierda Sigue moviéndose Movimiento lateral A toda una buena combinación De derecha y izquierda El indio Moviendo todo el tiempo Hacia el frente Moviendose continuamente Bolemar Baja Un movimiento De guardia Buena cortada De rinde De parte De Buen movimiento Está buscando Velándolo Colocar la mano a la derecha Ya la potrevería De este primer asalto Interviniendo Y separándolo El coordinador Ramón Peña Duano Para la Mata